las cinco de la tarde con seis minutos damos inicio a la segunda hora de blog noventa y dos siete recuerda que te puedes poner en contacto conmigo a través del whatsapp en cabina al treinta y tres doce seis cinco cuatro cuatro siete tres y comenzamos con una entrevista con el protagonista de una historia que de verdad ha sido contada en otras ocasiones pero que en esta nueva manera de contar historias por lo menos a mí me tiene atrapado en la historia porque qué bien la llevan el doctor alejandro cárdenas es el señor jose ron buenas tardes jose cómo estás hola cómo están buenas tardes muy bien muchas gracias bienvenido a blog noventa y dos siete a tu tierra por supuesto guadalajara exactamente de allá soy tapatío y chiva de corazón eso me parece muy bien oye mi querido jose fíjate que hemos conocido esta historia contada de diversas formas pero en esta ocasión desde un punto de vista distinto desde el punto de vista precisamente de la protagonista que en este caso es camila soddy en rubí contada como una entrevista y me gusta lo que están haciendo ustedes honestamente y eso de las variantes que tiene esta versión de rubí contada desde la desde la visión o desde la historia de este personaje no de rubí donde el presente es el futuro y estamos regresando no a los tiempos diferentes tiempos con con todo lo que cuenta yo estoy muy contento y agradecido por este personaje por la oportunidad de ser parte de esta historia pues tan importante en la televisión mexicana con un personaje también tan tan lindo como es el doctor alejandro cárdenas y feliz no de que bien eso aquí en méxico se haya tardado pero bueno porque nuevamente ya ya entramos aquí en méxico y el público como la está recibiendo también pues este con con mucho cariño la verdad es que sí y a mí me gusta insisto lo que están haciendo porque como bien lo dice lo lo hemos comentado con otros compañeros tuyos con los que a los que he podido entrevistar de esta historia están manejando la historia de un modo compacto pero creo que no le falta nada al contrario nos estamos quedando con ganas de más pero está bien contada para mi gusto y sobre todo porque todos los días para ese capítulo de viernes si sabes que mira no es lo mismo contar una historia en un mes que es lo que va a durar esta versión de rubí a contarla en un melodrama como fue la versión anterior en el 2004 que seguramente duró que unos ocho nueve meses o más digo no sé entonces la esencia se mantiene es como la misma historia si hay variantes hay cambios pero el hecho de contarla en tampoco tiempo al aire tiene que pasar también todo muy rápido y bueno habrá sorpresas cosas que ni se imaginan y esta forma también de contar la historia desde el personaje de rubí va a traer cosas híjole que les va a emocionar pero bastante ya verán de todo lo que todo lo que va a pasar cada personaje obviamente siempre lleva un reto de la mano porque siempre lleva de algún modo un aprendizaje oa lo mejor tiene algo del actor alejandro cárdenas tú tienes algo de él o él tiene algo tuyo siempre he creído y pensado que cada personaje que llega algo tiene de mí porque por algo me lo me lo ofrecen o algo ven en mí que tiene el personaje pues de entrada seguramente pero fue un reto porque esta historia o este proyecto me sacó de lo que yo tenía acostumbrado por ejemplo en en las novelas de entrada el formato es diferente aquí vamos de memoria el lenguaje distinto la forma de contar la historia yo llegué a esta a este proyecto a la filmación del proyecto fue lastimado llegué con una luxación de hombro cual lo podía entrenar estaba de hecho me veo más delgado en en rubí que por ejemplo intentado y la vida porque porque no podía mover el brazo entonces de repente llegar yo a actuar y estar como limitado a ciertas cosas y no era normal para mí es un personaje donde voy sin tatuajes en las escenas de cama todo voy tapado voz rasurado digo es igual es una tontería pero yo jose me siento rarísimo rasurado pero ahora que está te doy la vida también al mismo tiempo dije bueno qué bueno que fui así porque también los personajes se ven diferentes y es una historia totalmente también distinta o el personaje a lo que está viendo la gente a las 6 30 de la tarde en te doy la vida entonces rubí fue un regalo para mí quizoso porque no yo no quería hacer ese proyecto cuando llegó a mis manos la invitación no pensaba yo este no me veía en rodí pero mira el hombre propone dios dispone y al final de cuentas me siento ahora feliz contento agradecido de ser parte de rubí 2020 y cuando es para ti ni aunque te quites y ahorita que comentas precisamente eso de que inicias las grabaciones lastimado con un con una luxación él me gustaría comentar lo digo no quiero hacer spoiler para los que no han visto la historia pero te avientas en esta semana una escena donde llevan un poco de atención que es cuando llegan estos cuatros al hospital sabes a cuál me refiero pasa donde donde llegan así con pistolas ya sabes entonces creo que eso tiene hay que tener cuidado ahí porque tú ya ibas lastimado cómo manejan este tipo de de escenas a eso me refiero si muchas cosas de hecho bueno productores directores todos estaban informados dijo le yo soy como muy perfeccionista muy entregado entonces si no quería que me afectara esto hubo una escena también donde yo rompo la pared si tenía un temor para esa escena porque tenía que pesaba bastante si el mazo y ese movimiento me daba mucha inseguridad digo a final de cuentas este quedó pero había cosas escenas de cama o abrazos que yo cargaba a una de mis compañeras eran cosas que me daban miedo porque no me sentía yo seguro que obviamente pues si cambian en a la forma de actuar pero bueno así me tocó me cuidaron mucho también me ayudaron yo que hice lo posible para no retrasar también mis cosas sino hacerlas y al final de cuentas bueno todo todo se pudo hacer todo quedó bien pero ya queda para para el recuerdo todo eso que gusto mi querida maritza baltazar que está aquí conmigo también quiere hacerte una pregunta jose bueno ya ahorita tuve la oportunidad de saludarte pero de nueva cuenta buenas tardes oye platícame un poquito la gran diferencia no de lo que viviste con una y otra telenovela porque como bien lo dices con ruby pues aparte de que ya fue grabada hace tiempo hace unos meses en esta telenovela de te doy la vida mucho problema con las grabaciones por la situación que estamos viviendo no por el coronavirus y bueno afortunadamente creo que ya terminaron las grabaciones pero como fue enfrentar este tipo de cosas nuevas no una nueva normalidad a la que no estamos acostumbrados verdad totalmente fue diferente y de hecho todas las medidas de seguridad alentaban un poquito el ritmo de trabajo eso creo que se afecta a una producción lo bueno era que nos faltaban solamente 15 días a nosotros y bueno esta pandemia llegó a cortarnos el ritmo de trabajo que traíamos la inercia estábamos grabando capítulos finales y tuvimos que parar nos faltaban 15 días de grabación y bueno paramos como dos meses aproximadamente y al momento de regresar fue también muy extraño porque pues pierdes el ritmo de todo yo no me acordaba cosas de mi secuencia los anillos del personaje en qué mano iban capítulos que estaba pasando en cada capítulo son cosas como que no puedes creer que se te olvide pero si rompes como con todo entonces el regreso fue para mí como si fuera el primer día otra vez de agarrar ritmo de ver qué es lo que estaba pasando de acordarme entonces fue extraño pero bueno ya terminamos y afortunadamente también bueno la gente nos sigue día con día con mucho cariño con mucho amor es la novela pues ahorita número uno no lo más visto en la televisión abierta lo cual también es algo muy lindo yo lo agradezco nunca me imaginé estar al mismo tiempo con dos proyectos al aire creo que antes era muy raro que eso pasara claro y pues no depende tampoco de mí entonces simplemente agradezco y esto que estoy viviendo en este momento también es muy bonito y lo disfruto al máximo eso aparte el talento es el que habla y de verdad se agradece que dos proyectos bien hechos y protagonizados por ti estén al aire y pues que te parece si invitas al público de tu tierra de Guadalajara que no se pierda ninguno de las dos historias claro que sí y aparte tan distintos uno del otro claro así es que los los invito a toda mi gente tapatía mi gente hermosa de Guadalajara que no se pierdan te doy la vida seis treinta de la tarde por las estrellas de lunes a viernes y a las nueve treinta doble dotación de ron eso con con rubí a la que nueve treinta nueve treinta por las estrellas exactamente ya lo tienen tienen ahora sí que tienen jose ron al cuadrado todos los días mucho ron mucho ron no se les vaya a subir no 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 un poquito ya lo tenemos en la sangre un abrazo mi estimado jose ron y te esperamos en la cabina de blog noventa y dos siete cuando gustes es tu casa claro que sí será un placer muchas gracias gracias a ti las cinco de la tarde con dieciséis minutos y de un tapatío nos vamos a una tapatía vamos a escuchar a jimena sariñana con te lo pido por favor blog noventa y dos siete